¿Por qué será que todo aquel que tiene el don de hacer un canto producto de su cabeza? O todo aquel que sabe toca un acordeón, se le critica que es un tipo sinvergüenza Sinceramente no comparto este concepto, con las personas que me quieran ofender Mas sin embargo yo me siento satisfecho, soy parrandero y un estudiante también Y nadie niegue que siempre he sido correcto, que es lo importante que un hombre debe de ser Yo soy un acordeonero, un estudiante también Para el amor soy de lo bueno, para los libros también Compadre Fausto Santos, en Yucatán A mis colegas no debe mortificarles, si por el caso los llegan en a humillar También podemos ser personas responsables, y hombres decentes dentro de la sociedad Yo si les digo en forma muy particular, vivo orgulloso de saber tocar acordeón También aspiro a ser un profesional, para servirle con orgullo a la nación Así es que entonces no me deben criticar, porque parece que no tienen la razón Yo soy un acordeonero, un estudiante también Para el amor soy de lo bueno, para los libros también Toda persona que hace una composición, es un aporte que le hace a la sociedad Al mismo tiempo enriquece nuestro folclor, y es lo que no quiere entender la humanidad Por eso yo nunca dejaré de tocar, así le digo a toditos mis compañeros Y siempre y cuando tenga la oportunidad, yo me divierto con todos los parranderos Y aunque me digan que yo soy acordeonero, no crean señores que me van a complejar ¡Ay Carmenza! ¡Rico mi amor! Carmenza Carmenza muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Conservaste tu tierra España, el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La mora que hay en tu boquita, quisiera Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los cruceros, ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado, que tu caminar me encabela Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día, que sea todavía mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La mora que hay en tu boquita, quisiera Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los cruceros, ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado, que tu caminar me encabela Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día, que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón De mi corazón, de mi corazón De mi corazón Y solo espero que se llegue el día, que sea novia mía, 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 que